Nos da el siguiente polinomio y nos dice dado el polinomio homogéneo, allá hará más B. ¿Qué significa homogéneo? Que los grados, los grados absolutos o los grados absolutos vamos a poner en cada término es igual al grado general. El grado absoluto se presenta en cada uno de ellos. ¿Esto qué significa? Que este es A más 3, este es igual a 4 más 8, este es igual a B más 8. Se suman los exponentes. Entonces, el grado que acá dice que es 12, 8 más 2, 12, será igual a A más 3 igual a 12 y también B más 8 igual a 12. Por lo tanto, ambos le resto menos 3 y queda A más 3 menos 3 se anula, 12 menos 3, ese es igual a 9. A vale 9. El otro, B, menos 8 menos 8, 8 menos 8, 0 y 12 menos 8, 4. Y este es el valor de B. Por lo tanto, me pide, profesor, el valor de A más B. A más B ser igual a 9 más 4, 13. Ahí está, mi querido amigo. Academia Dinos, clase personalizada.